¿Qué es un artista? Hagamos un viaje a su mundo interior y descubre si tú eres uno de ellos. Un artista es ese niño al que le permitimos crear mientras juega, compartiendo su risa y dejándolo ser sin juzgar su obra. Un artista es aquel que no siente el paso del tiempo cuando está entregado a su oficio. Para él, solo existe un momento y un lugar, el aquí y el ahora. Un artista es aquel que nos hace ver lo invisible, donde la imaginación se confunde con la realidad. Un artista es aquel que practica su arte todos los días, aunque no tenga público. Un artista es aquel que nunca deja de ser niño, pues sabe que la creatividad es lúdica y plena, y que empezar es solo el comienzo. Un artista es un mago, capaz de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Un artista es el autor de ese libro que quizás no será publicado, pero aún así tiene el llamado de plasmar sus ideas en el papel. Un artista es un músico que toca porque tiene que hacerlo, aunque nadie lo escuche. Un artista es el pintor que pacientemente imprime sus ideas con colores. Él pinta porque no tiene otra opción. Está en su naturaleza, en su ADN. Un artista es aquel que atrapa los sonidos que surgen en su cabeza antes de que se escapen, y los transforma en alimento para su propio espíritu. Un artista es aquel que nos sumerge en su propia fantasía, y nos hace enamorarnos de nuestros propios sueños, viviendo el amor en lugares insospechados. Un artista es aquel que nos acaricia el alma con su voz, haciendo de las palabras y el viento notas musicales para el corazón. Un artista es aquel que se enfrenta a sus propios demonios, a sus propias dudas, pero aún así se enfrenta a su destino. Un artista es aquel que, aún sin importar su edad, sigue creando hasta que sus facultades se lo permiten, porque un artista no caduca con el paso del tiempo. Un artista es cualquier persona que se entrega a su oficio con pasión, no importa cuál sea éste. El arte se puede manifestar en cualquier expresión humana. Así que, ten la certeza de que llevas un artista adentro, y que de ti depende dejarlo salir, darle vida, y liberarlo para cumplir su destino.